Y luego de dos años por fuera de casa, el equipo de baloncesto Búcaros volverá a la capital del departamento de Santander. Además se prepara para afrontar la liga profesional de baloncesto y un torneo de orden continental. Desde hace 20 días y bajo la dirección del entrenador Bernardo González, Búcaros realizó su pretemporada pensando en lo que se viene. Un placer otra vez regresar a la ciudad, ya con el quinto año que juego en el equipo. Tres subcampeonatos, un campeonato. Me encanta y amo Bucaramanga. Un equipo que me ha dado mucho, me ha dado a conocer en Colombia, en Venezuela. Fueron mis primeros pasos. Para finalizar la pretemporada, el quinteto Bumangues realizará hoy un partido entre titulares y suplentes a las 8 de la noche con entrada libre en el Coliseo Vicente Díaz Romero. Pues el trabajo, los muchachos, nosotros estamos conectados hace como dos meses con los muchachos. El viernes y el sábado recibirán a Titanes de Barranquilla, actual campeón nacional, por partidos amistosos. Cueste lo que cueste, solo ganar. Ganar. Quiero ganar. Hacer lo que haga falta. No importa los puntos o con quien juegue. En la pizarra debemos ganar. El debut de Búcaros en la liga local será el próximo 27 de septiembre en el Coliseo Vicente Díaz Romero ante Warriors de San Andrés. Además, este año participarán en torneo continental.